¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está todo el mundo? ¿Qué tal mi gente? Muy bien chavales, cremelo y estamos en Reign. Y si, si, ha habido un poquito de agua que no tenía y cuando veo digo, eh, pero si ya ha empezado esto, amigos. Estamos en Reign y vamos a jugar a este gran videogame. Vamos a coger un glitch, va, que hace mucho que no me sacan un cojo como tal. No me he venido, obviamente, como es Reign a una partida casual, ya que no hay en otro modo como tal, pero bueno, es lo que hay, amigos, es lo que hay. Así es esto. Vale, esto por aquí. Voy a hacerme con voz de permiso un poquito de agua, gente, ya que bueno, como ya sabéis, voy a subir unos 2-3 vídeos al día. Bueno, unos 3 vídeos al día y como hoy no tenía vídeos, tengo un montonazo de vídeos grabados ya del tema del Road to Diamond, pero claro, si me centro en el Road to Diamond, pues no he jugado a otra cosa. Porque es así, la verdad. Realmente habré hecho ya... Bueno, quiero deciros que si hoy se ha subido la partida en número... A ver, un segundito, porque igual la he liado. Bueno, hoy estamos a... Hoy se hace la tercera partida del Road to Diamond. Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Efectivamente, hoy se hace la tercera partida del Road to Diamond y yo tengo que decir que ya voy por la undécima. Yo llevo 11 partidas, ¿vale? Tengo las 11 guardadas, grabadas. Una cosa que dije en su momento es que iba a traeros todas, absolutamente todas, pero es que hay alguna que literalmente es un puto coñazo, la verdad. Hay alguna que he dicho, vaya puta mierda de partida. Esto ni para contenido, ni para nada, pero bueno, a ver qué es lo que hago, ¿vale? No sé si las traeré todas o haré un pequeño amigo. ¿Eres transmisional? ¿Eres transmisional? ¿Eres transmisional? ¿Eres transmisional? ¿Eres transmisional? Así que vamos a por la partida, pumba. ¿Sabes? No sé. Ya veo qué les hago, pero bueno, estamos en rain. ¡Aturrón! ¡Ojo! 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 ¡Ese señor tan salvaje! Ese señor de coño. Ah, lo bueno es que me hace puto contero. O sea, vamos a ver. A ver, yo no voy a engañarte. Las luces que tienen a veces la gente me sorprenden, la verdad, os lo digo, ¿eh? A veces que las ideas de manolete de algunas personas, jugadores, alias, extraños y tal, me sorprenden. Pero mucho, ¿eh? La verdad, mucho. Vale, aquí podría entrar... Oye, qué siento, como un hijo puta. Vamos. El padre no se ha estado de puta cabina, tío. Tengo a alguien, tío. ¡Que sí! ¡Que sí! Vamos a por la cabina, ¿vale? Este perro tiene que estar por aquí. ¡Señor! ¡Señora! 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 ¡No huya! ¡No huya! Eh, por esto llevamos 3K aquí un momentillo, ¿no? ¿Estoy grabando? ¿Estamos grabando? ¿Está todo reforzado? ¿Está todo reforzado? Perfecto, me comen la mina enterísimo. ¡Uy, para allá, tú! ¡Uy, para allá! ¡Uy, para allá! ¡Uy, para allá! ¡Uy, para allá! ¡Tío! ¡Qué moñado! ¿Recargamos? ¡Ah! ¡No le he contado! ¡No le he contado! ¡Ah! ¡Qué mentira! ¡No! ¡Me ha jodido entero mi ex! ¡Me lo hacía! Y sí, amigos. Así es como lo hacía vuestra madre. ¿Me ha matado? ¡Me ha matado! ¡Go! ¡Go! ¿You are a were with kinder? ¡Huevo kinder! ¿Estás bien? ¡Go! ¡Hey, huevo kinder! ¡Me voy a guiita gente, como te permise, con el de huevo kinder, ¿vale? Hombre, la verdad es que suena un poco ¿Te gusta Frankfurt? ¿Te gusta Frankfurt? ¿Salchichas? Grande Participación de Jackal, impresionante amigo Jackal no está perdido Jackal, busto al fiak Jackal no está perdido, tu madre, señor ¿Qué es esto? No se puede ver, no, no Go, Jackal, go Go Oh my god Sí, ahora corre Oh my god Oh my god Voy a dejar un poco el volumen porque el señor No tiene mucha pinta de llegar a hacer nada Me ha dicho que es un huevo kinder, no me ha dicho nada Que si te gustan las Frankfurt Nice, nice Good job You have zero kills, what the fuck What are you doing? What are you doing to say? ¿Qué está diciendo el amigo? Dice good job y ya va a zero kills Es el mierda secar Vamos a coger otro glitch, gente Aunque obviamente, pues, en fin También tiene una cosa La jugada esa de A ver, seguramente es el típico que luego le manda la jugada Al Jägger, sin ser tú No, pero mira que pedazo de jugada he hecho Se pega dos días, 24-7 420 partidas hechas en dos días Para hacer esa increíble jugada Y luego se la manda y dice Wow, 10.000 de IQ Pero luego, claro, lo que no saben es que en el vídeo Se ha pegado dos días jugando entero Para que le salga esa basura ¿Estás jugando, eh? Pero wow, impresionante, qué bueno es Amigo Vete a costa, corre A mí me hice y voy a beber agua, gente A ver, por cierto Lo que ha pasado seguramente Cuando me han matado de tiro a la cabeza Es Lo he cegado al tío Como he visto, estaba cegadísimo He entrado para matarlo ahí Y asegurar la kill Me he comido la trampa de Hila Cuando te comes la trampa de Hila Se te rompe la guardia O sea, lo que haces es literalmente Si tú estás con el cudo así Y te comes eso Lo que haces es Pum Abres, ¿vale? Entonces, habrá abierto Habrá pegado y ya está Vale, o sea, es así No es falso ni nada, ¿vale? Bueno, me apetece quejarme Porque soy humano Y los humanos lloran Aunque soy hombre Y los hombres no lloran Así que Contradictorio Capa Irónico, ¿vale? Ironía, ¿vale? Sargastro Ojalá Está arriba Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Eh, tiene su instable Uh, bonito Parkour Dios Una mira Bueno Gente Un poco de decir Que como no he jugado nunca casuales En las... El MMR que tengo Literalmente este Pues a ver Yo creo que esto será Yo qué sé Igual es Igual es Plata Oro No creo que sea mucho más de oro, ¿eh? O sea, ahí oro Uno como mucho Vamos Te lo digo, ¿eh? Por el MMR que tal Y esto no es porque sean casuales Yo llegué a jugar casuales Que era más complicado Arranque Mira, allí Vamos a ir Tienes ante para ti Go Ah, era arriba Vamos con Quebec Perfecto Una arriba Ah Nice Ya me dirás tú Uno pa' uno Con un Blitz A no ser que tengas eso Una Hela Algo así Disfensoría delante Están todos dentro, ¿verdad? Últimamente ¡Hostia, que me mata! Go Madre mía Escobetazo Me ha pegado papa, tú Madre mía papa La que me ha pegado, tú El que ves, por supuesto No ha hecho nada A ver Me ha pegado una No he caído más Mira otro Toma Para que vuelva Go Pues nada Al final perderemos esto Realmente Me he cargado la mira No me la he cargado Joder Bueno A ver, es normal Que esta gente Es normal O sea, son chavales Que acaban de empezar a jugar Hace ocho años Y bueno, pues tienen que ir con calma ¿Vale? Madre mía Se va a hacer la sensibilidad, amigo Sí, mira, te me ha pegado un chulazo ¡Pakul! En serio, tío Pero, o sea Ah, mira Ah, mira Estamos viendo aquí los niveles, gente Joder Mira esto Ahí, no puedo Mira Nivel 7 62 30 Nivel 1 Claro O sea, mira Esto que estamos viendo nosotros ahora Esto de aquí Este es el nivel 1 Y este es el que Vamos, ya va un poco más Esperamos Me han disparado ¡A cubierto! Agáchate ¿A qué botonera? A este Y el otro Bajo, bajo, bajo Ahí Ahí ¡Go! Joder, macho Y luego me toca un puto tío Con el escopete Y le he por la falda ¿Tú te crees? ¿Y los otros qué niveles son? A ver En este caso Les he subido mucho el nivel por mí Igualmente En los otros también hay O sea, también hay Juego del nivel 0 O al menos eso parece con esto Aunque este no tiene ni nivel Que raro Ese tampoco Que extraño, ¿no? Pues ese es por modo streamer No sé Pudiera ser ¡Go! Bueno, pues bien, ¿no? Otra vez Madre mía No le va a gustar esta esquina Ni nada Madre de señor No te preocupes, Jackal No te preocupes Es tu juego No te preocupes No te preocupes Que es el primer juego De la partida Just push and shoot Shoot fire Open fire Mata a ese por lo menos Me cago en 10 ni ese tampoco, tío Mira la vida que tenía tú La vida que le quedaba Al mierda Cerca de la vida Vale, también falla eso Vale, viene ahora La defensa ¿Sabes qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale, estamos en defensita Salón de ti Os voy a cerrar con un castle, ¿eh? Me voy a cerrar aquí como una rata pirula Como una rata pioja Porque así es esto, amigos Así es esto, cracks Por cierto, no sé cómo titular el vídeo Porque ha ocurrido tanto Que... No sé Por lo menos Gracioso es Por cierto, ¿quién es el que se quejaba tanto? El Lima ese, ¿no? Es más malo No, el Lima, no El Kilo El Kilo yo creo que es verdad Estaba todo el rato quejándose Y muriendo ¡Go! Vuelve a un pobre ruso Que se estaba giñando Y tenía prisa para ir al baño Estaba como ¡Venga! ¡Vamos! Vale, ¿quién es Bravo? A ver, voy a ver quién es Bravo Bravo tiene un esto de... Dime quién es este Vale, no Este Tampoco Este Bueno, en el nivel 70 Un nivel 60 Cogiendo una cabera Esto va a ser misteriosamente bonito Es que es una smurf caramelos Sí, sí Sí Lo estoy viendo yo jugar Son muchos muros Vaya Vamos a cerrar todo esto Porque me he agachado Por si acaso Hola, soy vuestro amigo Vamos a ver qué tal Oye, que estamos perdiendo esta vaina Y además Impresionante, la verdad Sublime No me disparéis, por favor Regresad al juego Sin disparar No le dejes al botón de disparar Cuando lleguéis Please Go Vale, pero a mí no Mira, dos de los cinco Está haciendo algo Somos mi máquina Este y yo Los demás Tranquilitos No hay prisa ninguna Están ahí hablando Mira ahí que me cierra Así darlo menos Yo ahora para cerrar Todos dentro Como ratas Tú A ver Un mutuo hubiera venido aquí De lucos Pero te voy a quedar dentro Porque me apetece Vale Esto no se fina así Pero ¿Quién sois vosotros Para esto? No me dispare Por favor No me dispare No me dispare Una cabera dentro Vale Tengo para cerrar todas Y me cierra esa Me voy a cagar en tu padre Ah, no Venga, amiga Vete, vete Venga, vete Así ha quedado el punto Perfecto Como tal cabera Obviamente Ahí está ¿Ve? Como cabera en punto Ahí está De hecho me hacelo así Bueno, me hacelo así Y tal cual Está perfecto, amigo Voy a coger esto Voy a coger esta chaqueta Take armor Cabera Armor Press F La cabera está Está en un cumple ¿Eh? Yo voy a frenar ¿Ok, cabera? Ah, we win, ok We win I promise you Ah, shut up Eh, eh Kilo, Kilo Cold Es el de antes Efectivamente el Kilo Es el de antes A ver ¿Quién es el Kilo? Para saber qué nivel es Ay, que el Kilo Es el nivel cero Tú ¿En serio? No creo, no Go ¿Han abierto esto? No Aquí me quedo con hijo de puta Aquí me quedo, eh Este es mi fuerte Esta es mi bandera Y no te enseño el mástil Porque es temprano Dime que es tu cuatro Bueno, vamos a Este lo silenciamos Ojito Toma granazo Ojito que se hace El bunker, el bunker Ahí tenemos Otra capturita Pues ve, te tiro una afuera ¿Qué más a romper? ¿Qué más a romper? ¿Qué más a romper también? ¡Qué buena, mi amigo! ¡Kilo! ¡Eh! El eco romer, eh ¿Vale? ¿Qué más a romper? El eco ¿Verdad que se confíen? ¡Mierda! ¿Me abren con ace? ¿Qué abren? ¿Usted atrás? No, no quería nada ¡Go! ¡We win! ¡Let's go, guys! ¡Let's go! ¡We win the set! No, para aquí Que este en principio El 6 y el 9 ¡Quince segundos! ¿Qué estás liando tú? ¿Ya que me lleve yo? Ah, sí, vale Sí, este Se ha llevado nada atrás ¡Eh! Impresionante Somos buenísimos, eh Somos buenísimos, eh Que haber un punto El nuevo meta Créedme que funciona Usaron todas vuestras partidas Porque es lo mejor del mundo La verdad ¡Go! Vale, parrilla Un castle Parrillas abajo, ¿verdad? Sí ¡Ay, la verga! Vale, esto tiene Esta es la de la ventana por fuera No es esta Ah, vale, ya sé ¡Uy, guapos! Esta es muy buena, eh De hecho, el suelo de aquí Sí, el suelo también se rompe ¡Eh! También nos ponemos aquí, eh No me importa No me importa Uno para el éxito, eh Alarma Hostia, no puedo tener las alarmas Si no, imagínate No, es que tampoco quiero abusar Es que el arma es demasiado Es un poquito de agua, gente ¡Go! Me ha hecho gracia de este chaval, eh Sí, pero eso sí, gente En la hora que empiezo a jugar Muchas casuales ¿Sabes? En plan, esto ya se va a empezar a A tal y al final va a ser Realmente como un arranque ¿Vale? Esto suele ser así Ya me lo puedo ver ¡Uy, madre! Qué manera con dejar Esto directamente ahí, ¿sabes? Pero esto Ahí va Estás viendo ya el rango Joder, qué mierda Bueno, este es el rango real igualmente, ¿vale? O sea, este no es el rango Vale, que tengo actualmente No sé qué sabía, coño No quería spoiler Pero bueno, ese no es el rango real Ese es en el que me han clasificado Joder, pero qué spoiler más feo, tío Me acabo de dar cuenta ahora Yo tengo que decir que luego estaba jugando una partida más Y bueno Esta no era uno, vaya Perfecto, tío Puertas Un, dos, tres puertas Perfecto Cierra, amigo Cierra ahí tranquilamente Esto también ¡Go! Aquí no hay trampillas No, aquí no hay La que es la de justo enfrente La de cocinco ¡Ay, close! No te preocupes Cabrera, no, no, no ¡Ay, close! ¡A un castle! Bueno, pues nada Hay el cerrado también ¡Ay, close! ¡Ay, castle! Amigo, quítate el puto medio ¡Eh, close, close, guys! ¡Close! ¡Close igual! ¡Close! ¡Cermeos! ¡Sí querréis! ¿Esta corre? Que me mata Esta, esta también, amigo Esta también ¡Que son otras! ¡Hombrete los ojos! Perfecto Vaya, ya han matado a mi amigo el pana Vale, aquí Gua, aquí para rateadas Guapas, eh Pero bueno, en el momento que se abra Una de estas Se ha jodido El mute, el mute Vale, ahí no van a venir Vamos a suponer que van a venir desde aquí Desde posición de cochina Sí, mira, lo marco así Para que diga ¡Oh, oh! Que se puede por los pies por abajo ¡Oh, oh! Impresionante Eso en el tráiler no se ve ¿Veis? Mira, mira, mira ¡Sí! Las nuevas generaciones, eh Las nuevas generaciones ¡Ju! ¿Smoke con FMG? Ya sabéis Me lo conocí a su gente Si os están llamando Os acercáis un mute Y eso os quita Minuto y medio ¡Oh, la tiene un smoke, tú! O sea, perdón Un... Un glass Pues estamos Verifu... Eh, ¿esto se abre? ¡Uh! Este tiene un pequeño huequito ¡Uy! Esta es más chica, ¿verdad? Sí Amigos, concéntrense ¡Concéntrense! ¡I'm Batman! ¡Oh, estoy esperando a tiempo! ¡Amigos! ¡Tantiquete, hombre! ¡Madre mía! ¡No, tiene... ¡Grenata! ¡Grenata! No me quiero venir Ni para acá, tío ¡Ojo! ¡Mira! ¡Has estado ahí disparando, tú! ¡Maravilloso! Como abre en séptima fucker Mucha pena A ver... Una cosa que parece Que estamos jugando A Pedro Pérez de Tijera Una a mi izquierda Y otra a mi francés ¡Uy! ¡Me la ha pegado en la boca, tú! Pues bueno, gente Hasta aquí el videíto Tampoco... También tengo una cosa Tampoco podemos hacer Mucho más sobre esto, ¿eh? A ver... Mira tú Joder, lo pego Me va a matar con el recoil A ver, primero la cabeza Mi gente Pues bueno, ya sabéis El nuevo meta Es quedarse con caber en punto Funciona siempre 100% de las veces No es broma Un poco sí No es sarcástico Sí lo es, ¿vale? ¡O presionamos el siguiente videíto Con el más y mejor! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias.